Conexiones Ciclo de encuentros organizado por el Consejo de Godoy Cruz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí en Conexiones, en este ciclo de encuentros organizado por el Consejo Deliberante de Godoy Cruz que nos permite acercarnos a distintos actores sociales para conocer un poco más, no solamente de lo que ellos vienen realizando, sino también un poco más de su vida. Está, como siempre, el presidente del Consejo de Godoy Cruz, Fabricio Guaranta, a quien saludamos. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, hoy volvimos también a tocar un tema que nos gusta y mucho. En realidad, dos personas que están vinculadas y muy identificadas con lo que es la música, la cultura de Mendoza, ¿no? Desde hace tiempo que ya han instalado su nombre y la verdad que es muy lindo tenerlos aquí a ellos dos. Así que, si te parece, Fabro, ¿los presentamos? Dale, dale, entremos. Hoy se conectan con nosotros en este ciclo de encuentros del Consejo de Godoy Cruz Mariana Porta, más conocida como Mariana Paraguay, su nombre artístico, por supuesto, cantautora, instrumentista y compositora, y el señor Luis Cambria, más conocido como Pepe Cambria, cantante, compositor, productor, el alma mater de Pariola Choca. Mariana, Pepe, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, bárbaro. La verdad que es un gusto tenerlo. Vamos a arrancar, si les parece bien, empezamos por Mariana, después por Pepe. Las preguntas son las dos para la misma, las mismas preguntas, digamos, para los dos, eso quise decir. Y vamos a arrancar porque detrás de tu nombre artístico, Mariana, hay un juego de palabras, tengo entendido, corregime si estoy equivocado, por supuesto. Palabras que vos usaste entre inglés, alemán, quisiste armar algo, y de ahí salió el nombre Paraguay, ¿es así? Sí, quería rebuscármela para que sea difícil y que todo el mundo se equivoque cuando pone mi nombre. No, en realidad, primero que yo venía tocando en bandas, yo tocaba la guitarra en glamour y en prismales, y medio que la parte solista vino rara, o sea, vino porque, no sé, no lo pensé. Y cuando quise pensar un nombre, pensé como, de hecho lo pensé como Paraguay solo, y después la gente me lo puso como un apellido y la gente ya no sabe que me llamo Mariana Porta y todos creen que soy Mariana Paraguay o que vengo del Paraguay. Una de dos. Pero en realidad, había una plataforma que se llamaba Fotolog, que era una plataforma previa a Instagram donde posteabas fotos y podías tener 12 comentarios, ¿no? Y yo ahí me llamaba Bill Fliehen, como Will Fliehen, como con H, que significa quiero huir en alemán. Un día, estoy con una amiga y me dice, hacete un Facebook. Mirá la juntada, es muy gracioso porque es como retonta la historia. Y me hago un Facebook y no me quería poner mi nombre, y dije, bueno, me voy a poner Bill Fliehen, Far Away. Quiero huir muy lejos, ¿no? En inglés. No, Mark no quiso, no me dejó llamarme Bill Fliehen. Entonces me puse Mariana Far Away, ¿no? Mariana muy lejana. Muy lejana, claro. Y después me puse a jugar con esa palabra, con esas dos palabras, Far Away, y la junté como una marca de televisores, como Filco, ¿no? Que se escribe PH. Claro. Pero se dice F. Entonces después leyendo eso decía Paraguay. La H es muda, se la sacamos, y ahí quedó Paraguay. Y le pusiste la diéresis a la A y también la W, cambiando de la G. Claro, para que algo de lo alemán tenga. Vos sabés que yo conozco muchos Pepe, pero son José, vos sos Luis. ¿Por qué Pepe y cuándo surgió tu apodo? Bueno, una vez estábamos con unos amigos y dijimos, vamos a abrir un Facebook. No, no, eso viene de la secundaria. Yo en esa época estaba, circulaba mucho la revista Humor, y había como un cómics ahí, que habían tres tipos muy antihéroes, que eran Pocho, Pepe, y no me acuerdo quién más. Y estábamos, teníamos 16 años y estábamos en secundaria y nos mandaron a, yo iba al Pablo Noves, a la División Construcciones, y nos mandaron a hacer una pared. Y la hicimos tan mal, viste, que nos consumimos el rol de esos personajes. Y uno va a decir, me dice, sos como Pepe del cómics. Y ya quedó, quedó instalado de los 16 años, ya no me da para explicar, viste, por qué Pepe, si me llamo Luis, algún que es José Luis, es bastante accidentante. Si se quiere el apodo, me ganó y quedó. Y quedó y se transformó. Bien. Bueno, ¿cuándo fue el momento, tanto Mariana como Pepe, que ustedes decidieron dedicarse a la música? Ese momento en que quizás se fue en la adolescencia, a través de escuchar otros artistas. ¿Cuándo fue que les hizo clic y dijo, bueno, yo me quiero dedicar a esto? ¿Qué contestas? Dale. Yo me hago esa pregunta todos los días. Es una profesión bastante compleja, por muchos aspectos. Por el tiempo, la edad, la vida misma, los impuestos que hay que pagar. Es muy caro, los instrumentos son carísimos, grabar es caro. No sé, como cosas. Yo creo que la primera vez que me dije, me quiero dedicar a esto, realmente, fue cuando hice mi disco Los peces. Que fue en el año 2012. Yo tenía 32 años. Entonces era bastante grande. Y dije, bueno, le pongo quinta fondo, digamos. Como, voy a hacer esto de verdad. Antes de siempre, o sea, yo desde los... Desde chiquita, siempre quise que me mandara guitarra. Hice flauta en la escuela, hice coro. A los 16 recién pude estudiar guitarra. Y siempre fue algo que quise hacer. Pero, más allá de que yo me vine a vivir acá a Mendoza, porque yo vivía en Santa Rosa La Pampa, para estudiar guitarra en la Facultad de Música, la licenciatura en guitarra, ni siquiera era como decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar estudiando guitarra? Porque es como un poco en el aire. Podés ser muchas cosas. Pero la decisión, decisión, fue en 2012, cuando hice Los Peces, ese mi disco, mi segundo disco. Yo creo que ya nací con la música, ¿viste? Es algo que vos ya lo tenés como innato. Siempre cantando informalmente, como todos, ¿no? En la ducha, escribiendo en algún cuadernito, cosas proyectando. Pero bueno, en el año 92, creo, yo estaba, iba y venía a Buenos Aires, porque tenía una noviecita allá, y me picaba muy fuerte el bichito de hacer una banda. Y arranqué con Los Pariós, que ha sido mi única banda, como letrista, por así decirlo, y escribía cosas muy, muy graciosas. Pero lo anecdótico de esto es que yo no era el cantante, se estaba siempre mirando los en el ensayo como un invitado, como un intruso, y el cantante era como que no se lo bancaban mucho los chicos y lo echaron. Y me empujaron a mí a ocupar el lugar en el primer show, porque las canciones las había escrito. Las habías. Claro, y nada, y cuando me pusieron en aquel debut, que fue en el Café de la Gente, me acuerdo, en la calle de Río Dabia, si mal no recuerdo, es como que fluyó todos esos años de estar encerrado en la ducha, cantando, escribiendo en tu cuadernito, y dije, este es mi lugar. Y bueno, y de ahí... Te descubriste. Claro, este, como que ya el escenario te agarra, y es como dice Mariana, decidís poner tinta a fondo y encarar. Y lo bueno de la música, en mi caso, es que no se ha presentado solamente como un cantante, sino la parte de estar rodeando al escenario en sí como productor o como gestor de ideas o como hacedor cultural, es creo que el sumo de estar en la música. Es como redondear una idea. Eso es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo. Total. Bien, Mariana naciste en General Alvear. Pepe, si habrás transitado las calles de Maipú. ¿Cómo ha sido la infancia de ustedes, los primeros años de adolescencia? ¿Qué recuerdo tienen? Mucho antes de decidir dedicarse a la música. ¿Querés empezar vos, Pepe? Bueno, dale. Yo me crié en Villaseca, que está como al este, acá de Maipú, que es la villa cabecera, entre... Nada. Viñas, absolutamente. Mi infancia fue rural. Mi papá trabajaba la viña, era camionero. Nada. Gallinas, cuando salía, tenías todo el gallinero clásico. Las crecientes en la época de lluvia. Todo eso me marcó. Y si analizamos un poquito mis letras, parten desde ahí. Mis metáforas son de viña absoluta. Después nos mudamos, cuando tenemos 5 o 6 años, nos mudamos acá a Maipú, que es en este lugar donde estoy ahora. Hace 46 años que vivo acá. Y estoy muy afincado, muy arraigado. Es como mi lugar en el mundo. Pero, sin olvidar el campo que lo amo y cuando puedo irme, me voy. Porque me conecta muchísimo. Esa es mi infancia, en mis calles. Y bueno, mi secundaria que la hice en el centro. Y era, en esa época, una hora de viaje hasta doble turno. Y bueno, en la famosa TAC. Y fue muy lindo. Esa es mi vida. Ha sido muy de estos pagos. No he ido mucho. Porque me siento muy bien y muy cómodo acá. Me encuentro conmigo mismo todos los días. En esta zona. Mariana, ¿y vos del sur? ¿Qué nos podés decir de tus vivencias? Un poco todo lo contrario del Pepe. Mi familia ha sido, y yo sobre todo, bastante nómada. Pero mi infancia fue en un súper barrial, digamos. Yo vivía en el barrio Carlos Pellegrini. Que está en la diagonal, Carlos Pellegrini de Alvear. Y me acuerdo haber disfrutado mucho, jugado mucho. Ir caminando así, pobre. Mi mamá nos ponía vestido y nosotras con mi hermana íbamos por la sequia. Rompiendo hojas en otoño y llenas de polvo. Pero voy cada vez que puedo a Alvear. Me gusta mucho ir. Están mi abuela y mis tíos. Y siempre como que hay algo adentro, ¿no? Que se mueve cuando paso por la plaza. O por lugares, viste, que son míos. O por mi escuela. Siempre la miro y quiero entrar. Como iba a la escuela Carlos María de Alvear. Pero yo después, a los 11, me mudé a Santa Rosa La Pampa. Entonces, toda mi adolescencia, donde me hice, digamos, escuchar la música que me marcó, que me hizo querer ser música más, fue ahí en La Pampa. Salía un boliche que se llamaba Jockey Club. Y iban todas las bandas, Babasónicos, Juana la Loca, no sé, como todas las bandas que me hicieron a mí. Bien. Bueno, ustedes vieron que con este tema de la pandemia, que nos sorprendió a todos. Creo que a todos los habitantes del mundo, la gran mayoría. A mí me sigue sorprendiendo. Cada vez que camino por la calle y veo a la gente con barbijo, es como un shock, igual. Sí, sí, sí. Bueno, pero ustedes, ¿qué tuvieron que hacer? O ¿para qué les ha servido? Sacando el trabajo de ustedes como músicos, ¿no? ¿Para qué les sirvió esta cuarentena? Donde a veces tenemos, no, a veces no, tenemos todavía ciertas restricciones. ¿En qué les vino bien? Si es que algo les vino bien, ¿no? Bueno, esta pieza no era de este color. Ahí está. Yo me encontré... ¿Esa tampoco? Están todos los dos. Habitando. Como que en esto de ser nómada desde siempre, como que yo viajo mucho y alquilo. Entonces también siempre estoy mudándome y yendo. Y como que nunca he sentido la casa, ¿no? Y esto fue para mí una oportunidad muy hermosa de habitar, incluso habitar el cuerpo, ¿no? Como sentirse en un lugar. Y me di cuenta que estaba feo, que había una esquina sin revoque, que había no sé qué, no sé qué. Y empecé, me volví loca. Me hice una lista de todos y tirar microondas viejo, que había que pegarle cabra. Cosas, ¿viste? Como que uno está en la vorágine y se olvida o no ve. Y ahora tuvimos la oportunidad de ver, de vernos. Y me pareció re hermoso. Pepe, además de pintar la pared amarilla, ¿qué más? Me he conocido con Mariana. Yo tenía, esta casa estaba en construcción y nunca tenía el tiempo. Lo voy a decir en lo banal, ¿no? Pero aceleré mucho en terminar cosas que no hubiera tenido el tiempo por ahí. Y justamente, como dice Mariana, el habitar fue bárbaro. Estar acá ha sido muy de introspección también porque he tenido largas jornadas a oscuras, con una vela por ahí, con la guitarrita. Viendo muchas cosas, o algo, tocando sin tocar, básicamente, en la nada misma. Y a la vez conectado, pero con algo todo adentro. Eso es como, bueno, nada. Ha sido como un crecimiento interno, si se quiere, que se refleja en esta pared amarilla. O nada, en sacar esas latas que se me hayan detrás, que son, me encantan. Soy como un anticuario, si se quiere. Colecciono de todo y buscar en los momentos de esas latas que por ahí reflejan la infancia de mi hijo. No sé, y volverlas a sentir, y volver a contemplar esos momentos que pasaron. Pero justamente para absorber esa energía y recordarme muchas cosas de mí mismo. Que por ahí estaban como tapadas de tierra por la vorágine misma. Ataca, ataca, ataca. Y ahora, parar la pelota, bueno, fue importante para eso. Para establecer cosas adentro que tenían que decantar por ahí para que crecieran otras cosas. Eso ha sido muy de sabiduría. Yo agrego también algo más que para mí fue re... Yo no he tenido tiempo libre. Realmente, he tenido más alumnos que en otras oportunidades. La verdad es que para mí ha sido un poco estresante dar clases por Zoom. Como que, bueno, tuve que aprender y todo el mundo tuvo que poner mucha paciencia y muchas cosas. Pero no tuve mucho tiempo de creación. Pero sí, estuve haciendo dos talleres, dos cursos. Uno de producción, con Leandro Lacerna, de producción musical. Que estoy incursionando como en eso. Que ahí cuando vos, Pepe, decías esto del todo, del ser musical, ¿no? Que es como todo eso. Bueno, yo también abarco muchas facetas de eso. Y además estoy tomando clases de manejo de Ableton Live, que es un programa de música para producir y para hacer cosas, para componer. Y estoy muy feliz como que pude encontrar, eso sí, el momento sin tanto ruido de afuera para sentarme a seguir aprendiendo y seguir perfeccionándome. Claro, es como que se produce un gran paréntesis dentro de una persona que está siempre al palo. En este momento de la cuarentena nos va a hacer un paréntesis. Veamos que sale acá adentro. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y también como han hecho, recién Mariana decía, ¿no? Que el curso de productor con la Serna, Pepe también, que decía que he visto también videos por la red que arman con el resto de la banda, cada uno en su casa. O sea, ¿les ha servido esa manera distinta de buscarle la vuelta a la música, al arte que ustedes hacen? Yo, mira, perdón, con la banda, yo tengo un, soy parte de una banda que se llama Diamantes del Paraguay, que hacemos boleros. Y no pudimos ensayar, por ejemplo, vía Zoom, porque tenés que tener una compu de una forma o una placa de sonido, como ciertas herramientas que no todos teníamos y que convengamos que también a veces el servicio de internet no es tan bueno. Bueno, entonces todo se cuelga, hay delay, como que eso es una cuestión, viste, el delay, algo raro por ahí de sortear. Pero bueno, creo que para mí, o sea, que sigo como recalcando eso, como un momento más de soledad de hacer cosas, para mí, desde ese lugar. Sí, coincido, es como que nosotros, por ejemplo, a los parios no les hemos dado mucha ola a los videos de cuarentena que hacen todos, porque yo medio que me resisto a ese formato, me resisto a creer en un mundo así. Así que no, quiero conservar muchas cosas que son puras de la música en sí, de la música en vivo. Pero bueno, entiendo también que el sistema y el momento te obliga. Así que lo que tratamos de hacer es mantenernos en contacto por estos grupos, por estos medios. No hemos podido ensayar todos juntos, hay algunos que tienen la suerte, que tienen sus placas de sonido en la casa, un mini estudio, un estudio casero, que se dan la maña. No es mi caso, por ejemplo, pero sí el caso del tecladista con el saxofonista que están juntos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ya se pueden armar cosas. Pero no hemos querido infringir la ley, así que estamos muy obedientes de eso. Y nada, yo creo que más que nada, como te decía, sirve para componer y cuando nos juntemos juntos tener muchas ideas para exponer. Pero te tenés que mantener activo de alguna manera en redes y bueno, ahí es donde le dejo a los más jóvenes de la banda, bueno, hagan su magia. Yo directamente tiro una idea y ellos tratan de resolverla con los medios, la manejan mejor que yo. Pasa por ahí. Yo pienso y ellos ejecutan más que nada. Bueno, también la tecnología también hoy tiene ciertos beneficios porque les ha pasado seguramente a los dos que antes, para que la música de un artista, una banda sea conocida, no solamente tenías que componer las canciones, bueno, hacer los arreglos, grabarlas, después llevarlas a las radios, espera que te pasen las canciones. Hoy, con todo este mundo virtual, digital, hay distintas plataformas, muchísimas plataformas, ya sean de video o solamente de streaming de audio, que permiten que la música de ustedes sea escuchada en cualquier parte del mundo. ¿La ven como una ventaja a esa herramienta, a las plataformas? Pepe. Sí, como te digo, yo soy un artista ande, entonces la popularidad mucho no me gusta, pero sí entiendo de las ventajas que tiene en estos momentos la tecnología. Son herramientas que, bueno, por ahí las generaciones más millennial lo utilizarán mejor que yo, o tienen otras ambiciones artísticas. Pero sí, es una realidad que hoy le das a todo el mundo así. En mi época, imagínate que yo hacía en grubo y salía a pegar afiches. Yo viví esa parte que vos decís de la música más de vanguardia, de los 80, que salíamos. Yo me tenía que tomar la TAC, papá, una hora en micro para encargarle la gacetida y la foto impresa a la gente del diario. Entonces estas cosas a mí me sorprenden mucho, pero también me asustan un poquito, te diré, si estoy en eso. Pero bueno, no soy muy amigo de estas cosas. Soy feliz con que mi música ya se pase en el tocadiscos. Yo creo que en un punto es un arma de doble filo, porque sí, podés llegar a todo el mundo, pero también hay 38 millones que hacen la música como vos. Hoy, digamos, hay una cuestión que se llama democratización de la música, que es que hoy todo el mundo puede hacer música. Todo el mundo, sepas o no sepas hacer música. Entonces hay una gran, gran, gran... Hay más gente haciendo música que público. En un punto. Entonces, sí, podés llegar, pero ¿cómo llegás? ¿Quién te escucha? ¿Quién te descubre? Si hay tanto, tanto, tanto. Entonces tiene esas dos cosas. A mí me parece que está bueno y a la vez no. Porque es como, bueno, el arte, hay algo muy difícil, como filosófico quizás, de hablar, que es, ¿quién lo hace? Todos. Porque el arte es inherente al ser humano, no es que solo lo hacen los buenos. Digo, cualquiera puede pintar un cuadro, cualquiera puede hacer una escultura. Que esté buena es otra cosa, pero con la música pasa algo distinto que el parámetro de bueno o malo, o de interesante, o responde a otras cosas. Ni siquiera responde a la música, responde a la industria, responde a intereses, responde a contactos, a lobby. Entonces, hoy, digamos, aunque tengamos todas esas posibilidades que nos da la tecnología, hay otras cosas que no vamos a tener nunca. Sí, claro, pero ahí en ese concepto empieza a correr lo que Pepe más o menos marcaba al principio. ¿Qué es lo que vos querés? Claro. A veces, aunque quieras algo, es difícil tenerlo. Digo, a mí, yo todo el tiempo estoy planteándome si dejo el rol de Mariana Paraguay al frente. Porque a mí, para mí, ha resultado bastante doloroso en lo personal sacar canciones y sacar cosas y que no suceda lo que yo quería, lo que yo esperaba, que haber invertido mucho dinero y que ni a palos regrese. Entonces, digo, yo no hago la música para que pase eso, pero es un objetivo, es un anhelo. Porque si no, se vuelve algo... ¿Cómo sostenés? Hace poco hice un tuit que tuvo mucho revuelo, que hablaba sobre eso. Como, qué triste es hacer música que es irrelevante, ¿no? Y porque las listas que ponen a los 100 mejores están manejadas, no son los 100 mejores, están manejadas porque hay intereses, porque hay uno de un festival que quiere meter y un manager. Entonces, para mí, hoy, digamos, lo que más miedo me da, yendo a lo que decía Pepe, digamos, en realidad tiene que ver con que la música deje de conmover. Como que haya tantos intereses puestos que la música, que el arte, que lo sensible, que todo eso, deje de ser lo que para mí es el ADN o la columna vertebral de la música. Entonces, esto de que en todos lados se puede escuchar, de que todo el mundo pueda hacer música, está bueno y no. No, 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 no sabía si quería agregar uno más, no sé si Pepe o Fabro querían agregar algo más. No, 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 no sé si... Perfecto lo que dice, porque no hay un filtro, ¿entendés también? Y entonces, bueno, es como ella dice, hay más gente haciendo música que más gente escuchándola. Y se pierde mucha magia ahí, me parece. No sé, es algo, por eso te digo, está buenísimo por ahí ser una artista del under. Yo creo que se mantienen muchas cosas puras acá, ¿no? Pero nunca uno deja de tener un objetivo de que su canción sea conocida y que le guste a todos o que todos... Nada, identifiquen con algo que vos decís o está bueno. Pero hay como un bombardeo, esto tan masivo y hay de todo. Yo creo que rescato muy poco de lo que llega en la... Por eso te digo que no soy muy adicto a las redes, porque creo que hay muchas cosas que contaminan o que marcan un rumbo que no es el mío, por ahí. No, no, tiene mucho sentido. En realidad el tema es muy el artista también. Lo que acaban de decir ustedes, me parece que está el comercio por un lado y la parte artística que uno... La expresión artística, lo que uno siente y cree y crea. Y que bueno, son objetivos que tenemos que tener muy fijos, digamos, muy... Yo igual, perdón que te interrumpa, pero digo, no estoy diciendo que esté mal. No, 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 nadie. No, no, está claro. Como que la industria tiene algo y vos podés, así como yo coincido ahí también con Pepe, digamos, no es lo que... A ver, si yo decido dejar la música en el sentido de no voy a hacer más discos, va a tener más que ver con que no me interesa la industria. No voy a jugar el juego de la industria porque para mí lo que me mueve en la música es otra cosa. O sea, no digo que esté mal, que quien lo haga esté equivocado, ni que contamine, ni que rompa la música. Para nada. Sino que no es la forma en que yo quiero hacerlo. Nada más, digo. Para que no haya dudas de que no es que estoy diciendo, ay, son todos... Yo no llego, está todo mal. No. No, no, no. No, si se entiende lo que es decir. Y mirá, por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente y mi hijo, como casi todo su curso, se baja en un programita y crean canciones. O sea, todo. Y mirá, en 15 días publica una canción tal compañero, tal... Obviamente en el palo del trap, ese mambo. Y yo digo, oh, por lo menos, que bueno. O sea, sinceramente, que bueno. Tengan esa iniciativa, pero cuando vos empezás a escuchar lo que ellos hacen... Decía acá... ¿Lo han estudiado? No, 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 claro. ¿Me entendés? No es tan capacitado para... Está buenísimo que uno vuelque lo que está adentro. Pero no todos vuelcan algo que realmente es positivo. Porque tiene falencias por donde quiera, o las letras no llegan, o entre ellos mismos se critican y se matan, etcétera. Yo preferiría que en vez de una plaquita de sonido, dejen una guitarrita, o no una guitarrita. Yo sé yo, cualquier instrumento para que hagan percusión y canten algo. Pero con otros parámetros más libres, qué sé yo, no encajados, viste, en algo que es una moda, básicamente. Y eso es lo que a mí me decepciona. Caer en la moda, porque tal vez dentro de un año esto ya no sirva más. Y no haces así. Entonces se pierde el amor a muchas cosas que te da la música, el arte. Es un poco el signo de los tiempos también. Como que todo es muy descartable, todo tiene una velocidad. Y bueno, yo intento no ser tan detractora de algunas cosas porque te quedás fuera. O sea, incluso hasta, por ejemplo, si yo que estoy produciendo bandas, si yo me quedo fuera de eso, me quedo con una información vieja. Yo igual digo, para mí, zarpado, mejor que los pibes hagan música y que no estén chupando una birra en la esquina, qué sé yo. Digo, si son chiquitos. Me parece, me hubiera encantado tener una compu y hacer música cuando yo le dije a mi mamá, mami, mandame guitarra y no teníamos plata, qué sé yo. Pero es la tendencia, como vos decís. Y es como que no lo hacen porque hay una vocación y todo eso. Si no les nace porque es una moda pasajera. Ese es mi miedo. ¿Lo entendés? No es como que son artistas que nacieron con algo, como en tu caso, conmigo, y un montón de tipos que se la juegan por esto y se sienten plenos. Lo hacen como nada. Y lo peor de todo es que tienen poches seguidores. Igual, viste que también, si vos te pones a pensar, digo, en los 80 y en los 90, el auge de los teclados, a todo el mundo le regalaban y lo mandaban a teclado. Y quizás ninguno, no le interesaba, no le gustaba, no tenían ningún... Pero también está bueno, digo, analizar, ahí me pongo filosófica de nuevo, pero analizar qué es, digamos, ¿sólo algunos podemos hacer música? Somos los dueños, digamos, como, ¿quién da el permiso para que vos sientas que podés nadie? Entonces, hagamos... Lo que sí, digamos, lo que me parece interesante y que acá, digamos, acá me pongo política, pero digo, quizás haya en las escuelas y como un rol de los estados es educar a la gente en escuchar y decir, no, esto no está bueno. O sea, yo puedo ver un celular y decir, este es de buena calidad y otro no, pero en la música no podemos discernir. Entonces, ahí hay una falla del sistema que no nos educa para que, digamos, esto está bueno, mirá qué bien esa letra, qué profundo... O no, o... Siempre como que... Y lo veo, mirá, acá y acá hago una crítica. Muchas veces en los grandes festivales y en los lugares donde... Que hacen los... El Estado, los gobiernos, ponen... Siguen poniendo lo que está de moda, ¿no? Que es lo que convoca, lo que llena y lo que genera que una multitud vaya a ver a Duki. Ponerle que está todo bien con Duki. Digo, pero... ¿Dónde está lo local? ¿Dónde está lo popular? ¿Desde otro lugar? ¿Dónde está la variedad? Entonces, como que ahí me parece que es donde se va a ir a empezar a ajustar. Si en las escuelas y los Estados, que son los encargados de sostener las culturas, un poco, empiezan a curar mejor ciertas cosas. Sí, ahí también tiene que ver mucho también el tema de la participación. O sea, esto del hecho de... de que el Estado por el Estado mismo tampoco solo no lo pretendamos que lo logre. Esto que vos decís es participación y decís, bueno, che, miren, miren esto, observen lo otro, fíjense que esto estaría bueno hacerlo de esta manera. Yo creo que de esa manera también se pueden lograr esos objetivos que vos logras. Yo coincido con lo que decís vos por ahí. Se mide con que cuánta cantidad de gente se convoca, cuánta... y por ahí se deja de lado lo más profundo que es lo que más o menos hemos estado charlando hasta ahora. Lo que hace el Pepe en Maipú con el concurso que yo fui jurado el año pasado es un ejemplo, digamos, de tratar de diversificar la música, de escuchar a más bandas, a gente que está arrancando y decir, uy, mirá, esto hay que hacer y seguí, estudiá, los preparan, les hacen hacer unos cursos maravillosos. Eso está bueno, eso es una acción muy interesante. Buenísimo. Justamente hablando de eso, de los concursos, de incentivar a todas las nuevas generaciones, yo los quiero llevar a una fiesta, a la fiesta provincial de la cerveza, de Godel Cruz, donde, como decía recién Mariana, es una fiesta donde hay igualdad, hay muchas bandas mendocinas que se pueden mostrar en el mismo escenario que por ahí una banda que ya, si cabe el término, más consagrada. Exacto. Y bueno, yo les quiero preguntar qué sensaciones tuvieron cuando se presentaron en la fiesta de la cerveza, ¿no? A Mariana creo que le tocó el predio San Vicente y a Pepe creo que estuvo en el Menote de Descarmona, cuando se hacen en el Menote de Descarmona, si no me equivoco, ¿es así? Nosotros tocamos el día que falleció Néstor Mandela, ¿de acuerdo? Uh. Un jueves. ¿En qué año fue? Eso, ¿en qué año fue? Bueno, en 2009. Ahí, 2009, 2010. Sí, 2009, 2010, sí. Bueno, hace bastante. Lo bueno, mi fecha, que lo rescato es que éramos todas bandas locales, cerró Volantines que festejaba a 10 años y nada, se sintió que todo el, toda la técnica que se quiere y todo el esfuerzo que se da para, como vos decís, ventando en un artista consagrado, eso era para bandas, para bandas locales, para bandas mendocinas, que en realidad lo van a jugar un poco, pero yo tengo tan fuerte sentido de pertenencia, ¿no? en la localía que yo siempre digo que tenemos que invertir como si fuéramos un club de fútbol en el Semillero, ¿no? Para que el día de mañana no dependamos de entrar a un artista afuera para que todo pase bien, identificar al artista local, etcétera, etcétera. Bueno, me encanta. Entonces ese día me encantó estar ahí y me encantó que te trataran como te trataran, que está bueno. Y bien, también he tenido charlas con directores de cultura y hacen referencia a que estos festivales sacan lo peor del artista en el sentido de que todos quieren estar o no solidar un artista con el otro o que si, bueno, en este caso nosotros la pasamos bien, creo que todas las bandas que estábamos ahí que eran del palio del rock latino, el reggae, el ska, nada, se hizo como una linda comunión atrás de escenario que eso es lo importante también en estos festivales, me encanta encontrarme con todos los colegas y charlar y decirle qué bueno que está sonando tu disco, cuándo hacemos una fecha juntos, cuándo nos juntamos, me encanta toda esa comunión que se arma esa pelea, invitarlo a mi show así como, vení, en este tema te subí, no lo tengo, tomá la letra en este pedacito, esta parte es tuya, como lo hacen conmigo y mostrarle eso a la gente también, para que la gente se enamore en realidad de la movida para que vean que en principio está todo bien. y Gode Cruz con este festival yo creo que muestra eso, que le da como una presencia importante a las bandas de acá en un festival que por ahí tiene como atractivo obviamente, no lo podemos dejar de lado, el atractivo con Bocato son las bandas de afuera, pero qué bueno que está que se invierta en las bandas locales, que se tienen sin él, eso habla muy bien de Gode Cruz y de estos festivales, cuando no tiene este sentido y del festival no me gusta tanto estar no sos tratado con respeto y ahí está todo mal, pero no, la cerveza fue grosa y como te digo, todo ese entorno que había con lo de Mandela, era muy sentido el show, me acuerdo que subimos y se lo dedicamos a él, obviamente. Eso es mi trabajo. Mariana, Mariana. Yo, ahí se me corta un poquito, no sé si a ustedes. Por ahí sí, se corta algo, se corta, se corta. No sé si ahí. Pero ¿qué es la pieza? Ok, pasa, pasa, internet tiene oleadas. Sí, 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 ahora los veo todos porque les es así. Yo la verdad es que fue una experiencia muy muy hermosa. Hacía un montón que nos tocaba un montón y además mi voz como se dice eso también para mí fue muy importante y nada, justo aparte vi todo era como el como el todo más de 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 sonido que justo la tecladista no tenía el retorno entonces no escuchaba y tardamos mucho en empezar pero cada tanto lo miro porque lo uso ustedes lo firmaron eso estuvo buenísimo y lo uso para becas o cosas uso ese material estamos estamos en conexiones este es el ciclo de encuentros organizado por el consejo de godey cruz estamos con mariana paraguay estamos con pepe cambría dos yo lo voy a decir dos referentes de la cultura de la música porque si bien hacen música distinta en estilo lo que sea hace tiempo que los dos tanto mariana como como pepe con su agrupación cultural parió la choca están siempre ahí en la cultura y le seguimos agradeciendo que estén con nosotros hoy en conexiones si tuvieran que elegir les cambio un poquito la la bocha del tema de la música si tuvieran que elegir algo de mendoza que les guste y algo de mendoza que no les guste qué qué dirían puede ser de lugar no sé la 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 lo que sea que me gusta de mendoza y yo me voy a quedar con con lo familiar que es por ahí yo soy todavía de visitar las te y darme dos besos por ejemplo no es un hombre y me quedo con eso que está muy vivido en Villaseca en mi campo natal y que no me gusta de acá por ahí que a la vez que somos tan familiaros somos muy apáticos por ahí muy cerrados muchas cosas yo creo que que eso es lo que le pido y el contra en una misma en un nuevo contexto por ahí el famoso por ahí montañés viste como dicen que por ahí las personas que viven más cerca de la montaña son un poco más cerradas por ahí lo que dicen bien mariana para vos que es lo que pensás que lo que más te gusta por ahí de de mendoza y lo que menos me gusta salir a la puerta de mi casa y ver la montaña como que como que eso me parece que que tenemos esa posibilidad de mirar el cielo y mirar la naturaleza más como más cerca sin tanto edificio y sin tanta cosa me escuchan o está cortado y lo que no me gusta es un poco lo que decía Pepe pero también que creo que dura para explotar y que y que no lo está haciendo mucha nuestra gran universidad nacional de pero falta falta así como en las bodegas estamos muy acostumbrados a mirar para afuera que todo lo que viene de afuera es mejor pero nada hay que estar más acá bien no sé si Fabricio te queda alguna pregunta porque dentro de un rato les cuento a los dos vamos a pasar a una especie de ping pong una pregunta respuesta cortita no sé si Fabricio querías decirle algo más que ya me da cosa preguntarle al Pepe no pero me da cosa preguntarle porque dice que siempre le preguntan lo mismo yo te tengo que preguntar o sea ¿por qué parió la choca? ¿por qué parió la choca? qué gracioso viste es muy mendocino tiene esa cosa éramos pocos éramos pocos es gracioso me encantó será por eso no sé parió es una banda que tiene mucha identidad cuyana mucha identidad regional mucho sentido de la pertenencia tal vez por mi crianza y bueno parió la choca es una frase que se dice que es huarpe de acá y entonces quedó en un momento estaba muy resistida por las altas esferas sociales de Mendoza pero lo bueno es que le ganamos la pulseada y ahora doña Esther Sánchez Thompson mientras toma el té con su por mi una choca a mi otra carajo entonces está bueno habernos metido así lleno en la idiosincrasia y en el colectivo inconsciente colectivo Mendoza está bueno lo logramos perfecto bueno el ping pong es así después de tocar una pregunta vinculada con su profesión y capaz que no es una pregunta más personal no nos vamos a meter en su intimidad por supuesto pero bueno puede ser alguna algo que no esté vinculado con la música vamos a arrancar por Mariana si les parece y después responde Pepe la misma pregunta para ambos ¿tenés alguna prenda o accesorio que no te puede faltar en un show? los anteojos los anteojos perfecto y no veo Pepe tres pantalón de lentejuela chaleco y anteojos perfecto perfecto bueno ¿con qué artista de cualquier parte del mundo te gustaría grabar un disco porque no sé te gusta la onda lo que piensa vos decís bueno con este artista me encantaría grabar un disco Erwin and Fire Mirá vos Erwin and Fire Mariana sí está un poco cortado pero entendí igual la pregunta creo que con Natalia y la furcade muy bien muy bien y últimamente ¿no? también en este en este tiempo de aislamiento imagino que han escuchado música ¿qué artista o banda les ha llamado la atención? a ver perdón que pregunte tanto si me escuchan ahí se cortaba un poquito Mariana me estaba cortando debe ser el color rosa yo he estado es el color tanto arrasado yo estuve escuchando mucho un artista francés que se llama Flavien Berger que me gustó que me gustó mucho Berger francés muy bien ¿y Pepe? sí yo en estos momentos he optado mucho por a ver justo ahí claro nos está mostrando a propósito que lo congela nada yo estoy escuchando baladas ochentosas que me encantan como para nada pues soy un romano dejar la mente de noche solo y qué sé algún tema de esos pero escucho mucho La Guardia La Guardia del Fuego de Ulises Boutrón que es una pista que siempre y y eso 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 por ahí le han dado Pablo Pandolfo suelo escuchar Pablo Pandolfo está bien con Don Cornelio o después con su etapa de visitantes sí está bien Mariana una red social yo sé que esta pregunta por ahí a Pepe le va a costar un poco pero una red social que vos digas bueno me siento más cómodo en esta red social o me gusta manejar más con esta red social Instagram Facebook de hecho tengo además una de moda muy bien y qué objeto o elemento no puede faltar en tu casa si arranca Mariana me gustó un teléfono bien y Pepe la chancla o no claro no nos mintamos porque abajo este cuadradito estamos en pijama todos yo tengo jogging aclaro no estoy en pijama pero cerca bueno algo pendiente que les quede por hacer que digan mira todavía no hice esto o siempre quise hacer esto y por X motivo no lo pude hacer ¿voy yo? puedo decir varias cosas dale dale no Pepe dale bueno yo soy muy simple pero creo que viajar un poco más y tocar mejor la guitarra son cosas pendientes como en las cosas más superficiales como tal vez como en lo espiritual seguir siendo como un buen padre un proyecto así muy difícil que era un adolescente no saben pero ahí estamos estamos en la lucha está bien y vos Mariana yo algo muy también heavy que es no he tenido hijos y estoy bueno en ese camino que es lo que a ver qué pasa y después después me gustaría como que algo que no hice como no sé un poquito y que es como una técnica bueno justo ahí se cortó un poquito Mariana pero en el final era tocar sí tocar instrumentos tipo límicos más complejos otros instrumentos perfecto tienen o tuvieron algún ídolo ídola ídolo o ídola de cualquier ambiente no tiene que ser de la música esa pregunta se le hiciste al boy al canario y es justo lo que yo vi en la entrevista y algunas preguntas son ídolos no soy de admirar cuando se ponen así los dos son caraduras pero viste lo que contestó el canario muy bien se ha portado muy mal el canario de lo artístico te podría decir toda persona que se subió al escenario me inspiró ha sido como digno de admiración para mí por eso creo que hicimos un disco tributo que era así la impronta era a todos aquellos culpables de que estemos arriba de un escenario y le hicimos un tributo a las bandas de los 80 que fueron icónicas para nosotros creo que son gente que todavía tenemos que seguir reconociendo y esos son sonidos los que siempre van a estar acá y en lo personal en mi vida mis hermanas son mis ídolas absolutas Mariana vos yo tengo una ídola desde hace muchos años que es PJ Harvey que es una bastante inglesa así que es lo más no sé si inglesa o que sí o norteamericana no me acuerdo inglesa que es increíble que todos sus discos son distintos que la tiene clara cosas que y después mi mamá creo mídola es genial perfecto bueno esta pregunta parece un poco más más íntima ¿a quién extrañas? ¿la arrancamos con Pepe? a mi mamá a tu mamá Mariana muy bien Pepe y también me extraño mucho mis viejos está bueno saberlo aunque están acá siempre por supuesto si no se hubieran dedicado y bueno cuando pase todo mañana cuando pase todo esto seguramente te vas a poder reencontrar con ellos si no se hubieran dedicado a la música ¿qué les hubiese gustado ser? algo totalmente distinto cocinera cocinera bueno muy bien Mariana tendrías que haber sido decoradora de interiores Mariana mi hermana mi hermana es decoradora de interiores fotógrafa también me hubiera gustado fotógrafa también Pepe yo me vería creo que profesor de historia por un lado arquitecto que son las profesiones que tengo ahí inconclusas ahí tienes Pablo Nogués metido adentro ¿no? claro viste no pude y quedo y tengo todos todo el séquito de arquitectos que son mis compañeros de secundaria en permanente contacto así que estoy ahí consulto de ellos todo ese tipo de cosas pero también bueno tengo como un docente adentro y soy muy fanático de la historia así creo que creo que hubiera sido un buen maestro sirven y ahí ¿qué héroe de la historia tenés ahí como predilecto cuál cuál te te gusta más o cuál has leído más Belgrano mucho Belgrano bien y les hago la última de este ping-pong ¿cómo se definirían si tuvieran que definirse? arrancamos con Mariana ¿cuánto tiempo tenemos? soy muchas cosas qué sé yo pero soy caprichosa soy a veces egocéntrica soy inocente y graciosa muchas características muchas me gustó ¿y Pepe? ¿cómo se define Pepe? yo soy un tipo simple está bien también de la manera de Pepe me parece que tenés tus complejidades no te hagas claro soy un tipo simple es medio mentiroso es mentiroso por ti claro todo lo que dijiste no me da esa esa bueno chicos Mariana Porta más conocida como Mariana Paraguay Luis Cambría más conocida como Pepe Cambría muchas gracias por participar de estas conexiones por dedicarnos este rato la verdad que lo hemos pasado muy bien Fabricio me duele a cachet de reírme eso es bueno lo importante era ese es el fin de la charla ¿no? de que hacemos un grato momento y ustedes nos han hecho pasar uno así que muchas gracias a las dos Fabricio no sé si querés decirle algo a los invitados no cortito y es simplemente gracias por por esta posibilidad que nos dan este de conocerlos un poquito más fuera del escenario y en otro contexto este y agradecerlo en nombre de mucha gente que por ahí no tienen la posibilidad de saber algo de ustedes y los tienen como los siguen los siguen a ustedes y ustedes son personas que no se dan cuenta pero dejan huellas en muchas personas y la intención que tenemos es mostrarlo de esa manera con la sandalia con la pantufla con las pantufla así que no agradecerle puntualmente por llevarnos en apunte en esta propuesta y y y bueno vamos a seguir en contacto seguramente en otra en otras en otras en otras propuestas que por ahí nos están surgiendo a medida que van pasando los los diferentes encuentros y charlas este abrirle las puertas del consejo del liberante a ustedes para que también aporten y y nos colaboren con sus con sus conocimientos y sus y sus ideas así que gracias eternas y y bueno para mí un gusto poder haber compartido con ustedes estos minutos bueno no por favor faltaba más el club siempre ha sido una casa para para mí así que nada es de más está decir que que ha sido un placer gracias muchas gracias no por favor Ernesto igual pienso lo mismo que el Pepe y gracias por las preguntas por generar formas tintas de hacer cosas en este momento tan complejo así que nada un besito y muchas gracias muchas gracias Marina Paparaguay Pepe Cambría lo pueden ver por supuesto y ver estas y otras conexiones en el canal de YouTube que es HCD Godoy Cruz y si no a través de Facebook que es Honorable Consejo Deliberante así que muchas gracias y será hasta las próximas conexiones chau gracias Marina gracias Pepe chau conexiones ciclo de encuentros organizado por el Consejo de Godoy Cruz ην que paga la socio aún más no nada 26 Gracias.